Bueno, Intendente Qué momento alto que hemos vivido, chicos Fantástico lo que han hecho, un temón, un temón, sinceramente ¡Por favor! Chicos ¿Qué no quiere decir esta canción que acaban de interpretar? En un momento él dice, por las calles te buscaba gritando, creo que dice, ¿no? ¿Qué es lo que es? Estamos hablando de un típico caso de botellero, ¿no? Y en un momento dice, ¿será que él te llevó a la luna y yo no supe hacerlo así? ¡Astronauta! Típico enrollo de novela entre botelleros y astronautas Como nos tienen acostumbrados estas novelas turcas que están de moda ahora Para mí son 7, 3, 4 y 8 forward ¡Bien ahí! Bien ahí, bien ahí Me encantó, la verdad que me encantó la música, como lo cantaron todo Me dejaron más feliz que Bambi de documental con doble de riel ¡Sí! Tengo en el palo y entró ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me lo puede explicar de nuevo porque no lo entendí ¿Cómo sería, Grace? Estoy más contento y feliz que Bambi de documental con doble de riel Los dos son un muestrario de habilidades Con lo que hicieron en la previa ya era suficiente para tres contratos Perdón, ¿tienes sangre en la boca? Sí Eso me hace acordar Chicos Querida, escupo sangre ¡Sí! ¡Te avisé! No, no, no Chicos, por favor, animad No, no Mono, 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 la devolución, Mono Fantástico Afinadísimos Y lo que más me gusta es que no lo hacen por plata No Por mucha plata lo hacen Pídenle asistencia Que queda feo Y lo que más me gusta es que no lo hacen por plata